La limitante de personal tanto de la Policía de Tránsito como de la Fuerza Pública podría impedir que se lleven a cabo desfiles del 15 de septiembre en otros distritos de Pérez Celedón, que no sea San Isidro del General. Así lo confirmó el director regional del Ministerio de Educación Pública, Homer Fonseca, que indicó que las autoridades correspondientes así se lo han informado. Por ello, por el momento solamente está prevista la actividad por las principales calles de la ciudad generaleña. Los distritos tienen la posibilidad de realizar sus actividades, lo único es que creo que hay algún impedimento con lo que es tránsito y la policía o la Guardia Rural en el sentido de que ellos no tienen la capacidad para estar en todos los sitios. Si lo realizan en algún distrito, bueno, se tendría que coordinar ya sea con la Guardia Rural o con las instituciones de ahí, de esa localidad, porque la de acá ya están comprometidas con el desfile que es para todo el cantón. Fonseca precisó que hay disposiciones y un reglamento que se tiene que cumplir. Creo que ellos no tienen la capacidad para atender a todos. Eso es importante tomarlo en cuenta para todos los distritos. No se les puede impedir que lo hagan de ninguna manera, pero sí, pues tienen que saber que hay restricciones y hay toda una reglamentación que hay que cumplir. Indicó, además, que el tema de seguridad tiene que prevalecer cuando se organizan este tipo de actividades. Podemos realizar de parte del Ministerio de Educación Pública una actividad donde no se contemple el protocolo extramuros, en primer lugar, que está emitido por el Ministerio de Educación Pública desde hace algunos años, y pues también la seguridad, que es sumamente importante, la seguridad de los niños y jóvenes que van a participar ahí, porque no son adultos. La mayoría de nuestros estudiantes son menores de edad. Bueno, siempre pedimos en el protocolo, ya sea el permiso del padre de familia o que esto los acompañe, pero no siempre se puede. Cuando no se puede, pues nosotros, y aunque se pueda, aunque tenga la asistencia de los padres de familia, siempre por parte del sector de educación o los organizadores, tenemos que velar por la seguridad de los presentes en las distintas actividades. No podemos ni debemos realizar una actividad donde no se garantice la seguridad de los niños. El director regional precisó que espera que todas las actividades patias se realicen como corresponde. Gracias.